La rubia ex-panelista de LAN destrozó a la mamá de Fede Val tras revelar el imperdonable daño que le hizo. Nazarena Vélez fue invitada a Polino Auténtico, programa de radio del periodista Marcelo Polino, en Radio Mitre, y en el ping-pong que le hace a sus invitados se le consultó su opinión sobre Carmen Barbieri. Ante esto, Nazarena no dudó en expresar lo que piensa sobre su ex-consuegra, me cae mal y me va a caer mal hasta el día de mi muerte. Fue muy soreta, se portó muy mal y tuvo frases muy desafortunadas. Dijo que Fabián se mató por mi culpa, no se lo voy a perdonar nunca, expresó afectada. Luego agregó contundente, más allá de lo que pasó entre su hijo y mi hija, que es un dolor que no me lo voy a olvidar nunca más. Ella me parece que es desagradable. Es una artista increíble. Sí, la rompe y todo lo que sabemos de Carmen, pero conmigo se comportó como una sorreta. Enseguida Marcelo, le preguntó si volvería a trabajar con la conductora de Mañanísima, a lo que Vélez respondió segura, no, nunca más. La vida es muy corta. Estás loco. Mira si vas a laburar una temporada, seis horas con una persona que te cae como el culo, ni loca de la cabeza. La vida me demostró hasta hoy que te podés morir mañana, Marcelo, continuó. Desde hace un tiempo a esta parte yo la paso bien, porque sé que mañana me puedo morir o me puede cambiar la realidad, aseguró, expresando cómo cambió su forma de ver la vida y de relacionarse. En el mismo ping-pong, Polino le preguntó también su opinión sobre el conductor de Lam, Ángel de Brito, lo amo, respondió sin dudar sobre su exjefe en Lam. Me pasa algo muy parecido con vos. Es un pibe sano. Es un pibe que te da lugar, aseguró con mucha dulzura sobre su actual compañero de trabajo en el programa emitido por América Televisión. También se le consultó sobre su relación con Flor de la V. Me cae mal también, me parece falsa, contestó. Ella tiene un discurso muy feminista, muy amoroso, de mucha empatía, y con Barbie no la tuvo, explicó, refiriéndose a su propia hija y la escandalosa separación que tuvo con Cedeval, hijo de Carmen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!